¿De acuerdo a las estimaciones que había hecho Desarrollo Urbano en estos oficios entregados por Transparencia sobre un adeudo de 84 millones, saber si estas estimaciones se reafirman o si la deuda es mayor? Bueno, comentar que hoy estuvo aquí también el área de ingresos o desde una perspectiva de ingresos y que será parte de los trabajos que se están realizando junto con Desarrollo Urbano y con Jurídico para tener ya una información cierta y acabada y que esa nos sirva como planteamiento de las acciones que el municipio en defensa de sus intereses habrá de realizar. ¿Pero esto no significa que se deba o con que no se deba? ¿Con que podría ser más o menos? Eso es lo que nos va a dar el estudio preciso que el área de ingresos nos tiene que formular para que nosotros determinemos un quantum y una acción en su caso. No se ha perdonado el cobro, eso sí quiero que quede muy claro. No existe absolutamente ningún documento que hable de una exención a una empresa cablera determinada, no lo existe y no está perdonado. Es parte de lo que entra en el análisis y es parte de lo que preocupa a la administración y que la administración tomará las medidas para preservar los derechos de la administración. Igual no se le perdonó el cobro pero no se le había requerido, ¿por qué situación? A ver, bueno, ya lo comenté desde el viernes pasado por la noche, hubo ahí algunas situaciones y lo dije hoy en este momento cuando empezamos a platicar con ustedes, hubo varias mesas de negociación, hubo un proyecto, una posibilidad de llevar a cabo un convenio, luego después hubo un distanciamiento y no se pudo concretar, entonces basado en todas esas informaciones que nosotros tendremos que llevar a cabo lo que corresponde en este caso para salvaguardar el interés municipal.